Avianca cancela 20 vuelos para este viernes. Avianca informó este viernes que cancelaron de, manera anticipada, 20 vuelos mientras regulariza su operación. Esto sucede pese a la reapertura en la venta de etiquetes nacionales. La aerolínea dijo que para evitar afectar pasajeros y para garantizar la prestación del servicio, canceló, hasta el corte de las 6 de la mañana, 20 vuelos para el día 3 de agosto. Se trata de salidas nacionales con destino a ciudades como Cúcuta, Bogotá, Medellín, Neiva, Santa Marta y Pereira. Reacomodación de viajeros de la misma manera, se señala que la aerolínea avanza en el plan de reacomodación de viajeros, y precisó que la operación para este viernes consistía en 485 vuelos. Las cancelaciones de las que se da cuenta han afectado 2.404 pasajeros. Frente a la situación del jueves, Avianca sostuvo que ya reacomodó el 100% de los pasajeros afectados y que su operación, estuvo por encima del 92% transportando cerca de 59.000 pasajeros. Según la aerolínea, la afectación en las operaciones se dio por una inconsistencia en la aplicación de notificación de las tripulaciones. Muchos pilotos y copilotos llegaban a los aeropuertos y no sabían el vuelo que les correspondía, dijo Avianca. Las operaciones de la compañía nacional entre miércoles y jueves, iban a comprender 489 vuelos en el territorio nacional. Sin embargo, con las fallas fueron operados 452 vuelos en los que se transportaron 58.914 pasajeros. Los 22 vuelos cancelados afectaron a 2.366 personas. En este marco se emprendió lo que se conoció como Plan de Mitigación, con el cual la compañía aérea sostuvo que los pasajeros con cancelaciones tendrán un plazo de 8 días para cambiar sus reservaciones y volar dentro del mes siguiente, sin penalizaciones. Por su parte, la aeronáutica civil está investigando el caso particular para determinar si aplica o no sanciones por las cancelaciones de vuelos en los últimos dos días. Estamos haciendo las verificaciones en los itinerarios determinados por la aerolínea para identificar qué procesos se deben abrir, dijo la aerocivil. El director de la aeronáutica civil Juan Carlos Salazar Gómez pidió a Avianca que se apoye en otras aerolíneas ante la incapacidad de cumplir los itinerarios y horarios. Estamos solicitando a la aerolínea Avianca que facilite los endosos de tiquetes a otras aerolíneas en la medida que haya disponibilidad en estas. Salazar Gómez señaló que el mercado aéreo colombiano y el uso del transporte aéreo está creciendo a paso acelerado. Vuelos afectados de este viernes AV9-311 Medellín, Bogotá, presenta demora debido a procesos internos de la compañía. AV-9731 Medellín, Bogotá, se encuentra cancelado debido a revisión técnica del avión. AV-9357 Medellín, Bogotá, presenta demora por procesos internos de la compañía. AV-9357 Medellín, Bogotá, presenta demora debido a procesos internos de la compañía. AV-9731 Medellín, Bogotá, se cancela debido a revisión técnica del avión. AV-0016 Medellín, Madrid, presenta demora debido a revisión técnica causada por factores externos. Hacia Medellín, AV-9730 Bogotá, Medellín, se cancela debido a revisión técnica del avión. AV-0043 Nueva York, Medellín, presenta demora debido a procesos internos de la compañía. AV-0014 Contexto de la noticia Comentarios, reporte un error agregar información porque entre varios ojos vemos más. Queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco 1 Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRM INOS Y condiciones Acepto términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema 1 Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRM INOS Y condiciones Acepto términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente